y como decíamos ya hay oyentes también listos para poder interactuar con él pero primero le damos la bienvenida oficial al abogado Jesús Reyes muy buenos días abogado le gusta que le hagan todo bien gracias a Dios me descuadré un poquito ahí mis horarios por el fin de semana largo pensaba que es martes cuando es lunes, lunes cuando es martes pero en fin aquí estamos, las noticias de inmigración siguen y ayer bueno un día muy importante, cambios bien interesantes que ocurrieron en la frontera para aquellas personas que quieren solicitar asilo así que muchas cosas están pasando en inmigración bueno, bueno pero hoy es un día muy importante porque verdad porque hay algo que está pasando con la ley 42 o sesión 42 que significa eso el título 42 es una ley de salud por la cual desafortunadamente se ha invocado para prevenir que personas puedan solicitar asilo en la frontera sur de eeuu bajo esta ley agentes de inmigración pueden simplemente denegar la solicitud de asilo sin que las personas ni siquiera vean un juez o un oficial de asilo simplemente por razones de salud a más de 100 mil personas se le ha impedido la entrada y han sido regresados a sus países de origen entonces algo muy desafortunado la administración ha querido quitar eliminar este programa sin embargo cortes federales han continuado esta esta política y vamos a ver qué va a pasar esto es uno de de varios litigios que va a haber entre la administración y costes federales para hacer preguntas en el tres cero cinco 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 nueve cuatro cero ocho ocho tres tenemos oyentes muy buenos días quien habla hola buenos días si tu nombre mi nombre es leiza correa como estas bendiciones pues ya estamos ahora muy felices de tenerte cuál es la pregunta para el abogado bueno yo estoy trayendo a mi hermana o sea en realidad ellos salieron de de cuba de de la por nicaragua y entonces está haciendo los la como se dice la la caminata esta hasta llegar aquí a a eeuu pero ella tiene una reclamación que yo le hice hace seis años porque yo soy ciudadana americana y se ha demorado mucho su papel y se desesperaron y cogieron como todas están haciendo todos los cubanos tratando de salir del infierno que están viviendo con un niño pequeño de un año y cuatro meses que nació después de de lo que es el de la reclamación que yo le hice a mi hermana ella viene con su esposo el niño pequeño y y ella son tres que es mi pregunta es si ella cuando entre a inmigración americana con el caso que tiene abierto le ayuda aquí adentro a tener un estatus mejor legalmente porque está reclamada por mí que soy su hermana ciudadana americana sí gracias gracias por la pregunta desafortunadamente no una cosa no tiene que ver con la otra lo que es el proceso de la reclamación es un proceso totalmente aparte con una agencia totalmente separada que fuera el departamento de estado ya ahorita eh su su hermana y su su hermana estará lidiando es con la corte de inmigración y con la patrulla fronteriza ahora bien siendo ellos de cuba y si a ellos se les dio ya sea un parol o también eh o también fueron detenidos y dejados en libertad bajo palabra bajo el formulario y dos veinte entonces después del año y un día ellos pudieran aplicar a una residencia ahora si ellos corren peligro en cuba si ellos han sido víctimas de persecución política ya entonces antes que apliquen a la ley del ajuste cubano es decir la residencia basado en esta ley ellos pudieran también aplicar un asilo entonces no necesariamente quiere decir que aunque no haya alguna alternativa por ahora por la petición familiar que usted hizo que no puedan haber otras alternativas por la ley del ajuste cubano por un asilo bueno cada caso es individual así que usted tiene que consultar con un experto y el teléfono para consultar al doctor Jesús Reyes es triple ocho seis cuatro cuatro tres seis ocho tres triple ocho mi gente triple ocho seis cuatro cuatro tres seis ocho tres vamos con otra llamadita pastor buenos días quien habla hola 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 estás al aire tres cero cinco cinco nueve cuatro cero ocho ocho tres a esta hora en conexión con el abogado Jesús Reyes de inmigración tres cero cinco cinco nueve cuatro cero ocho ocho tres oyentes en línea buenos días hola buen día bueno abogado eh cómo va el tema de los asilos políticos se dice que muchas personas están siendo siendo llamadas ya a sus entrevistas a la corte es bueno ir solo acompañado cómo manejar esta situación hay personas que incluso están buscando disuadirse buscar otra alternativa en inmigración para no poner de pronto la cara en la entrevista y y eso es bueno ver qué alternativas tienen las personas porque muchas veces hay personas que tienen otras alternativas que no otras opciones que no necesariamente tiene que ser presentar un caso al ante un juez de inmigración de hecho actualmente hay muchos casos que los están cerrando o que uno puede pedirse cerrarlos porque la persona ya puede resolver de otra forma entonces si ese es el caso de aquellas personas que nos están escuchando quizás usted tiene DACA quizás tiene TPS quizás un familiar que lo pueda pedir quizás usted es elegible para una petición laboral o fue víctima de crimen y está aplicando la visa U actualmente la administración está e muy flexible en George a que los casos de durumín LED Otorback se beneficia de que los casos de deportación sean cerrados entonces es importante que usted se comunique si tiene un caso así con su abogado o lógicamente si no tiene uno con mucho gusto los podemos ayudar para ver si su caso es elegible a un cierre administrativo o un cierre final en en la corte de inmigración oyentes helenia buenos días quién habla buenos días disculpe, mi nombre es Miguel hola Miguel, adelante quería hacer una pregunta gracias, muy amable, quería hacer una pregunta al abogado si él, con respecto de los de las solicitudes para pedir a los hijos yo pedí a mis hijos hace dos años y les autorizaron ya les vino la la antorcha, pero hay un documento donde dice que no hay una visa disponible aún para ellos, pero ya tiene de venir, pero no hay una visa si él conoce algo al respecto, por favor si eso es lo que quiere decir que basado en el tipo basado en la categoría que inmigración lo puso usted, digamos si sus hijos son mayores de edad y supongamos ellos están casados, entonces ellos vinieran están en una categoría diferente donde hay un tiempo de espera cuando una persona hace una solicitud supongamos un ciudadano a hijos menores de edad no hay tiempo de espera para cónyuges tampoco hay tiempo de espera, pero supongamos sus hijos son mayores de edad entonces estamos hablando de hay varios años de espera la visa se dice en el lingo migratorio tiene que estar vigente es decir, tiene que pasar los años correspondientes para que usted pueda aplicar o en este caso sus hijos puedan aplicar a la residencia pero si todo esto se escucha confuso comuníquese con nosotros y nosotros le vamos a decir cuándo va a ser el tiempo que se pueda aplicar a la residencia para su hijo tienes muchísima información para los oyentes así que qué bueno saber eso doctor Reyes bueno y si quiere comunicarse con Jesús Reyes 305-586-7770 es el número de whatsapp directamente puede comunicarse con ellos 305-586-7770 o si no este número que es pues facilito de recordar triple ocho mi gente que es 888-644-3683 888-644-3683 888-644-3683 gracias abogado mira él le encanta su muñequito sí él le encanta el muñequito y ahí está su venido ese es su avatar mira así puede ser el avatar hay que meterlo en el metaverso hay que meterlo en el metaverso abogado gracias por estar con nosotros siempre es un gusto tenerlo por acá un abrazo los quiero lo mismo lo queremos mucho un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo